El baile del pimpollo El pimpollo, la mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano, levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo que está matando, es decir, sensacional Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballera una mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar el baile del pimpollo El baile del pimpollo El pimpollo, la mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano, levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo que está matando, es decir, sensacional Va bajando, va bajando, se vuelve a levantar Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballera una mujer Como para invitarla a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todos a bailar el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar el baile del pimpollo El baile del pimpollo A bailar el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo, todos a bailar El baile del pimpollo, el baile del pimpollo El pimpollo, la mujer enamorada, baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo que está matando, es decir, sensacional Va bajando, va bajando, se vuelve a levantar Pimpollo es lo que debe regalar Todo caballero, una mujer, como para invitarla a bailar El ritmo como es, ya quiero parar pero no puedo Todos a bailar, el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El baile del pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo La mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El baile del pimpollo